La noticia, una noticia bomba, creo que una de las noticias del año ha saltado. Doy las gracias a mi amigo Jules de Bellwoody Builder, uno de los mejores cronistas de culturismo del mundo, que además es español, y me escribió, corre, corre, mira esto, y he flipado. Y nadie mejor que un damnificado que tenemos entre nosotros. La categoría mens pasa a tener límite de peso, tanto mides, tanto pesas, y bueno, pues ya está la polémica sembrada. Yo siempre he dicho que a los manios no se les ocurre una buena, sé que esto no va a decir mi amigo Mauro, pero ya lo digo yo. Y bueno, pues Mauro, nadie mejor que opinar que tú. Primeras impresiones de la medida, tío. Yo la verdad es que es una medida que yo creo que tendría que haber esperado más, teniendo las cosas un poquito más claras, porque al final deja muchas dudas de entremedio. Al final sí que dice dos cosas. Primera, que habrá la altura peso, que eso es lo principal, y después que el peso será por debajo del peso de Classic. O sea, que la altura peso será inferior a la de Classic. No dice cuánto. También, entre los mensajes, que muchísima gente se le ha tirado encima comentando que si los men ya no tenían pierna, ahora ya cero pierna 100%, para poder tener todo el peso arriba y que se le vea más grande posible. Pero después en uno de los comentarios pone que se mirará también el tema de la pierna. Entonces, también deja en el aire el tema del bañador. Porque claro, con los bañadores que estamos utilizando ahora, no puedes ver las dimensiones de la pierna de un atleta. Entonces, como que lo ha dejado muy en el aire todo. Lo único que es la altura peso, directamente se carga a muchísimos atletas. Yo diría que ahora mismo, del top 10 de la Olimpia, de los únicos que dará altura peso es el campeón, que es Erin Banks. Todos los demás, yo creo que tendrán que recortar, pero sin miedo, para poder dar la solicitud que pide él. Tú, Raúl, como entrenador, además de un Olimpia en categoría men's, ¿qué piensas? Pues mira, la primera pregunta que me hago, que siempre me hago, cuando hay algún cambio de este tipo, en cualquier cosa, el por qué. O sea, ¿de qué viene esto? ¿El por qué? ¿Es en relación o a una mejora al competidor? ¿O una mejora a niveles general, de punto de vista comercial, político, como queramos llamarlo? Es decir, esto, el por qué, ¿no? Ojo, que como la noticia acaba de salir, pues, coño, te cogen blanco y te salen hipótesis del por qué puede ser, ¿no? Que ya nos enteraremos. Yo, en principio, a mí me gusta oír todas las partes, ¿vale? La gente es normal que, cuando hay algo nuevo, pues, que critique a quién le venga mal, a quién le venga peor o lo que piense cada uno. Pero pienso que hay que oír las dos partes y esperar un poco de tiempo a que analicemos verdaderamente cómo va a ser la altura por el peso, ¿no? A mí, personalmente, como soy una persona que siempre he controlado bien, sobre todo a nivel profesional, el dar un peso, es decir, yo conseguía, cuando era la categoría 2-0-2, no 2-12, 2-0-2, conseguía dar 91 kilos y después competía con 94 o 95 kilos trillados. O sea, que yo, en este caso, no me preocupa si tenemos que apurarlo mucho y después tengo que subir 4-5 kilos a nivel profesional porque hay un margen incluso de 48 horas antes, ¿no? Pero, claro, quien no sepa manipular esto puede ser un problema o quien no tenga tanta margen de peso, ¿no? Pero creo que aún es pronto y tenemos que esperar a profundizar más sobre esta medida. Yo, a ver, yo creo que a mí me favorece, sinceramente, a mí me favorece porque, por ejemplo, en Inglaterra competimos con 94 kilos. O sea, eso significa que aún podríamos salir más secos. O sea, eso a mí me favorece mucho porque, al final, a mí me gusta salir con la mayor condición posible y Raúl es un especialista en eso. Lo único que me crea dudas es eso. Principalmente lo que es ahora men's physics tendrá que cambiar por completo y también después de este Olimpia, porque dice que la normativa empezará después de este Olimpia. Tengo muchas dudas de qué pasará en este Olimpia porque, claro, los atletas que quieran clasificar para el siguiente Olimpia justo después de la Olimpia, que es lo que se hace habitualmente, los que van a la Olimpia, si ya aprovechan esta puesta a punto, esa preparación para ya salir en campeonatos justo después para clasificar y tener un año vista de preparación, claro, a mí me crea serias dudas de si se van a jugar a salir como salen siempre y después tener que hacer la preparación, cambiarla por completo para el Olimpia del año siguiente, o si ya este Olimpia ajustarán el peso lo máximo posible para después ya estar adaptados para el 2014. Paco. 2024, perdona, madre mía. Pues, a ver, sorprendido, totalmente sorprendido, ¿vale? Es lo que decimos, tiempos de cambio, ya se ha cambiado el formato, bueno, un poco la visión de todas las categorías, de Open incluso también, se está marcando un poco la línea a seguir y, bueno, hay que conocer un poquito más la noticia, a ver qué, el porqué de las cosas, qué es lo que buscan, pero yo sinceramente, ¿vale? Y como viejo chocho y vieja escuela y cuando yo empecé a competir no existía categoría de Memphisic, yo creo que al principio en Memphisic, pues eso, eran cuerpos más pequeñitos, muy de formas, muy de estructuras, clavícula, cintura muy pequeña, no sé, no sé, tengo que ver un poco, a ver por dónde van los tiros y a ver qué van a pasar, ¿no? Y a ver la normativa, todos los cambios que, bueno, que quiere proponer o que propone, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, ¿vale? De hace mucho tiempo atrás, que yo creo que los men sí que tendrían que tener una limitación de peso, claro que sí, no lo tienen los classic para no parecerse tanto a los culturistas y tal. Yo, el tema del peso sí, cuadrar, a ver cuánto de menos, pero yo creo que sí que tendría que tener una limitación de peso, porque, bueno, habíamos visto, habíamos visto, depende de qué competiciones, men's realmente muy grandes que dices, hostia, pero si este tío puede salir o en clásico o en culturismo, ¿vale? Entonces, no sé, para diferenciar un poco, pues eso, las categorías, la forma, ¿vale? Distinguir un poco, porque si no, entonces, ¿qué se diferenciará? Un men's de un classic y si encima tiene que posar la pierna, harán pose, no harán pose, no sé, ver un poco por dónde va a ir el cambio, ¿no? Y no sé, habrá que verlo, pero yo ya te digo, yo creo que sí que una limitación de peso, marcar un estándar, yo creo que eso compensaría y nivelaría completamente la categoría de men's físico. Puede ser una hipótesis esa, o sea, Mauro, nivelar un poquito la masa muscular en tres categorías, es lo que dices. Yo creo que hacer el cuerpo estético, lo que es clásico, clásico, es mágico, o sea, es muy bonito, es una categoría preciosa, porque ahí le da altura peso, pero se busca una estructura bonita desde arriba hasta abajo. Tintura pequeña, enseñas las piernas, enseñas el torso, ¿vale? Entonces, tienes que buscar el cuerpo lo más equilibrado posible y más estético posible para la categoría. ¿Qué pasa? Si men's enseña solo la parte de arriba y ya se crean desproporciones muy bestias y por eso hay men's que pesan poco, pero se les ve gigantes, pero porque dices, hostia, no tienen nada de pierna, o sea, la pierna la tienen minúscula, ¿vale? Entonces, claro, ahora mismo, si tapando las piernas se pide altura peso, lo que van a hacer todos los men's es dejar de entrenar pierna y crear toda la masa muscular para arriba, ¿vale? Para crearla, o sea, estar lo más grandes posibles de torso para arriba. Entonces, aún van a descompensar más la categoría. O sea, aún se van a crear cuerpos menos estéticos, con menos pierna y con más torso, ¿vale? Entonces, claro, la duda que tengo es el comentario que ha dejado diciendo que también se miraran las piernas. Entonces, ahí sí que me estalla la cabeza. A eso voy yo, Mauro. No tienes que cambiar la categoría por completo. A eso voy yo, Mauro. Y a mí lo que me parece, que me parece que, bueno, como os he dicho, esto ha sido un sujeto a Mel Cubata en toda regla. Y lo digo en base, primero, por las reacciones. Es decir, tú no puedes anunciar que vas a hacer un cambio en una categoría y que vas a instaurar talla de peso, talla de peso y tal, si todavía no tienen las tallas y los pesos. Eso sería, yo creo que hubiera sido lo lógico, ya anunciar la categoría ya cerrada con regulada, ¿no? Decir, oye, que vamos a hacerlo y ya iremos viendo. Porque, de hecho, lo que ha puesto, bueno, ya iremos viendo los límites. Eso para empezar. Luego, creo que hasta ese momento no se habían ocurrido, lo que en el post original han comentado muchos profesionales, a lo de la pierna. Bueno, pues ahora no vamos a entrar a la pierna. Y luego ha sido como, no, no, bueno, pero es que también vamos a apuntar a la desproporción. ¿Cómo apuntar a la desproporción? O sea, en una categoría que va a estar tapado hasta las rodillas. No se puede. Y luego, a mí lo que más me chirría de todo y que va a generar una disparidad del carajo, es que es una normativa que solo va a entrar en pro. Solo va a ser en pro, no en la categoría amateur. Entonces, joder, nos podemos dar con la situación de que un tío que pase a amateur, que coja el carnet, no cumpla luego el criterio para competir en pro. No sé si me explico. O sea, en amateur van a seguir tal cual, sin limitación de peso. Se puede dar el caso que un tío se vaya 5 o 6 kilos por encima del límite que pongan los maniam y luego al pasar a pro diga, hostia, tenga que transformarse por completo porque ya se sale del estándar. Entonces, se va a generar ahí un vacío que para mí me resulta desconcertante y que yo creo que esto ha sido un poco atropellado el anunciar esto teniendo tantas cosas en el aire. Entonces, yo creo que, como me ha dicho Raúl, yo creo que habría que esperar un poco a ver por dónde van las cosas. Pero, desde luego, que está ahora mismo todo muy en el aire. Habrá quien le beneficie y habrá quien no le beneficie. Cuando yo era 2-0-2 me tenía que matar y cuando era 2-12 me vino de puta madre y a otro pues no le venía bien. Pues habrá que ver quién le beneficia y a quién no. No, bueno, tenemos que esperar, tenemos que esperar un poquito. Sí, hay que esperar, pero él anuncia esto sin acabar de anunciarlo del todo y viene uno limpia. O sea, al final quedan 5 meses para presentarte lo limpia, ¿vale? La idea que tenía yo con Raúl era salir con 100 kilos, ¿vale? O sea, me iría 8 kilos por encima de mi talla, ¿vale? O sea, del límite, ¿vale? Y yo con Raúl también teníamos pensado que justo después de lo limpia íbamos a salir para intentar la clasificación para el 2014 lo antes posible para poder descansar y a clasificados. Entonces a mí me haces pensar, ¿qué hago para este olimpia? ¿Sigo y vuelvo a salir como si he salido en Inglaterra pero más apretado con este peso? ¿O trabajo para salir con 100 kilos que es lo que se me está pidiendo ahora en la categoría? Porque si yo salgo como he salido en Inglaterra con 93 en el olimpia con los que están allí en el top, me van a comer, literalmente. O sea, yo tengo que salir mejorado con más peso porque me voy a la olimpia. Entonces, claro, ahora me choca la cabeza decir, ¿cómo me preparo para este olimpia? Claro, si hubiera dado más información… Sí, se ha generado un desconcierto muy grande. Claro, si hubiera dado más información, pues ya te lo tomas de otra manera. Pero claro, ahora mismo dices, hostia, mañana empiezo la preparación con Raúl. ¿Cómo va a ser la preparación? Claro, pensadlo en el desconcierto más grande o no te va a pasar después. Bueno, ahora, Mauro, os va a tocar un poco la indecisión hasta ver un poco la cosa por dónde va a ir. Pero bueno, lo hemos vivido con el tema de las chicas. Una variedad de buscar diferentes tipos de físicos. Las chicas locas de para dónde voy. Yo creo que eso a la letra no le beneficia en nada. Yo sinceramente, yo creo que la solución para Menz, lo que tenía que pasar, es que se hablara con todos los jueces, se hiciera una reunión total y se dijera los cánones exactos de lo que se busca en Menz. En el sentido de decir, tíos que estén desproporcionados tirando hacia arriba, que parezcan culturistas, fuera. Tíos con cinturas muy anchas, fuera. Yo creo que eso era la solución. No poner una altura peso en una categoría que medio cuerpo está tapado. ¿Cómo se nota, Mauro, que eres nuevo, tío? Reunión de jueces para que decidan el estándar que se quiere pedir. ¿En qué mundo vives? Bueno, mire, en culturismo ahora han dicho, cinturas mucho más reducidas y que sean lo más estéticos posible. Sí, pero no han sido los jueces, escúchame. Eso no lo han dicho los jueces. Claro. Eso, vamos a ver, es como lo de... Escucha, Mauro, si hace una semana ha salido Manion diciendo que por sus huevos toreros no va a ganar los menz porque tenga los brazos grandes. Es más, ha dicho en un campeonato que esté yo juzgando. Sí, pero ya han clasificado cuatro con brazos gigantes, ¿sabes? Pues fíjate que yo pienso que quizás viene de algo que ha podido pasar o que se ha podido encontrar algún panel de jueces en un campeonato muy cercano. Y quizás por eso, por parte de unos jueces, se ha transmitido o se ha... ¿Cómo es la palabra? Se ha presentado para hacer ese cambio. Pero yo creo que al final ha podido salir este problema de una mesa de jueces, ¿eh? No que haya una reunión, pero sí haya podido nacer en la queja de cualquier juez importante y diga, oye, mira, aquí tengo yo este problema. Yo lo que creo es que ahora mismo no saben dónde meter a los menz porque hace dos semanas estaban con lo de los brazos. Y ahora con lo del peso. Y la semana que viene va a ser que... Pero es que el tema de altura-peso, lo que yo flipo es en el sentido de, mira, ahora vuelve Jeremy Buendía, ¿vale? Y él está intentando ganar el máximo de peso posible para ajustarse a lo que piden ahora en la categoría. Ahora ya no va... Después de esto, ¿qué va a pasar? El número dos del Olimpia, que ha ganado tres Olimpias, Brandon Hermeson, no da el peso. O sea, es que ahora, es que dices, hostia, los top tendrán que hacer algo. ¿Sabes a lo que me refiero? Luquilibra ha dicho que sí lo da a él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!